Incluyó la décima cumbre de líderes de América del Norte encabezada por los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos Joe Biden, así como por el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, con un acuerdo para avanzar en temas como seguridad, migración, economía y medio ambiente. En conferencia de prensa conjunta en Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que se acordó fortalecer las relaciones económicas y que cada país propuso a cuatro integrantes para formar un grupo de dos especialistas para la planeación y sustitución de importaciones en América del Norte. Escuchemos. Se creará un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte, procurar ser cada vez más autosuficientes. Así como para hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los países de nuestro continente. Por México estarán el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, así como Alfonso Romo en carácter de empresario independiente. Además, el presidente López Obrador agradeció a Joe Biden no continuar con la construcción del muro fronterizo, dijo que le pidió al mandatario estadounidense interceder ante el Congreso de su país para que millones de migrantes mexicanos puedan regularizar su estancia. Usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro y eso se lo agradecemos. De manera especial, quiero dejar de manifiesto que le he solicitado respetuosamente al presidente Biden que se insista, le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación. López Obrador también agradeció al primer ministro canadiense por el programa de visas temporales a jornaleros mexicanos. López Obrador Quiero agradecer al primer ministro José Intrudó por su extraordinario y fraterno programa que consiste en otorgar visas temporales de trabajo a jornaleros, a jornaleros, a jornaleros, este programa ya beneficia a 25 mil hombres y mujeres, 25 mil mexicanos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su idea de agenda compartida es que Norteamérica sea el lugar más competitivo, próspero y resiliente del mundo. Biden señaló que estar trabajando con Trudeau y López Obrador en materia de inmigración agradeció a México por recibir a quienes intentan cruzar la frontera y no cumplen con los requisitos del nuevo plan anunciado por su gobierno. La visión común para el futuro se basa en valores comunes de nuestros amigos y enemigos, no más cerca de México y Canadá, para tomar los grandes desafíos enfrentando la región y, de hecho, el mundo. Ahí lo único que queda pendiente, por lo menos desde mi punto de vista, es explicar cómo va México a atender a los 30 mil migrantes que cada mes serán enviados de regreso desde Estados Unidos, es decir, un total de 360 mil al año. ¿Quién les va a proveer de abrigo, de techo, de comida? Porque son personas que usualmente vienen sin nada y, más allá de que puedan obtener trabajo y realizarlo en México, pues al principio va a haber que sostener a estas personas. Todavía no han dado esa explicación.